¿Cómo uno de los actores en la guerra va a recibir el Nobel de la Paz? Esas fueron las palabras del presidente López Obrador. Y es que el Parlamento Europeo propuso a su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para obtener el Premio Nobel de la Paz este año. La carta al Comité Nobel Noruego para que aceptaran su petición, a pesar de que ya se había cerrado la convocatoria, decía lo siguiente. El mundo está conmocionado por las imágenes de la guerra que llegan de Ucrania. Millones de familias viven ahora en el miedo. Sus casas y sus vidas están amenazadas por bombardeos y un ejército invasor. Estamos siendo testigos del coraje de la gente de Ucrania frente a esta guerra declarada por Rusia. Pues toda esta carta fue firmada por los legisladores de naciones como Países Bajos, Reino Unido, Alemania, Suecia, Estonia, Bulgaria, Rumania y Eslovaquia. No obstante, todos ellos son parte del conservadurismo mundial, de acuerdo con el presidente López Obrador. ¿Que no hay otros que luchan por la paz? ¿Por qué no el Papa Francisco? El mismo director de la ONU y deben haber muchos más. Ah, pero son esos organismos los que se han dedicado a cuestionarnos. La OEA, la misma ONU en derechos humanos. ¿Para qué invitamos a esos organismos si están cooptados por el conservadurismo mundial? El presidente también destacó que México no apoya ni a Rusia ni a Ucrania. No obstante, le pareció inaudito que uno de los autores de la guerra sea postulado. Sin embargo, no es el primer roce con Ucrania. Recordemos que México rechazó las sanciones contra Rusia y esto no le gustó nada al gobierno ucraniano. Peor aún, cuando se lanzó la propuesta de una asamblea general de la ONU para llegar a una tregua de paz, el asesor presidencial de Zelensky, Mikhail Opodoljak, acusó a López Obrador de formar parte de un plan ruso. Sea como sea, ya está postulado y el viernes 7 de octubre se decidirá al ganador. Entre los nominados también destacan la activista medioambiental sueca Greta Thunberg, la opositora bielorrusa Svetlana Tijalnovskaya, el Papa Francisco, el Consejo Ártico y el Movimiento de Desobediencia Civil Birmano, entre otros. Por otro lado, la controversial postulación de Zelensky no es la única de la historia. En el pasado se nominó a Joseph Stalin, Benito Mussolini, Mahatma Gandhi, quien estuvo nominado cinco veces y Donald Trump. Hitler también fue postulado en su momento, pero de manera irónica, más bien como un símbolo de protesta. Pero ahora tú cuéntanos, ¿qué opinas de esta postulación de Zelensky? ¿Estás de acuerdo con AMLO? ¿Crees que gane? Te leemos.